La senadora Laida Sanzores San Román fue cuestionada por abandonar la votación de esta ley y permitir que fuera modificada la iniciativa ciudadana original. Laida Sanzores cayó en contradicciones al querer justificarse. Dijo que ella se fue porque se fueron otros senadores y al final, visiblemente irritada, exclamó que cada quien piense lo que quiera. Pues que piensen lo que quieran y tendremos tiempo para explicarlo. Y cuando vamos viendo que se salen los compañeros del PAN, se salen varios de ellos, tres, se salen del PAN, se sale Héctor Larios, se salen otras gentes, María Beristán, otros compañeros del PRD también. Entonces ya los votos nuestros valían nada.